No tengo dudas que mi vida Dios la guarda Pues de mi casa él es el monarca Es el cacique de mi comarca Siento calma cuando está en mi barca Y una manada de arca respalda Una top 20 con lanza y espada Cuidando mi pecho y mi espalda No son mezquinos pero no dan papaya Así que aguanta y no se pasen de la raya Que te me guardan, no la pierden y la empatan Bajo sus alas mi alma está situada Con un seguro de por vida patada Así que atenten contra mí Con susiles ir aquí Que a mi vieja caerán mil Tú más blindado que la brinz Yo estoy seguro con mi Dios No necesito de una voz Yo estoy seguro con mi Dios Yo estoy seguro con mi Dios Yo estoy seguro con mi Dios No necesito de una voz Yo estoy seguro con mi Dios Yo estoy seguro Me lo he pedido al deseo matarme Ya están bravos porque no pueden tocarme Poco a poco están buscando acercarse Pero como en papel no me ven ni el celaje Andan rondeando como perro salvaje Pero sin chance porque lo tengo distante Quieren mi alma para hacerlo un desastre Pero el de Nazaret me protege con su sangre Y desde entonces ha fallado su croquis Deben pensarlo, meterse con gomi Desde que tengo a Jesús como broqui Camino más seguro que los pases de Modric El que me guarda, el que me cuida nunca duerme Está pendiente a lo que hace este nene Yo me encargo solo de obedecerle Y él se encarga de los que en contra vienen Así que atenten contra mí Con fusiles ir aquí Camila y otra cara a mí Y más blindado que la Prince Yo estoy seguro con mi Dios No necesito de una voz Yo estoy seguro con mi Dios Yo estoy seguro con mi Dios Yo estoy seguro con mi Dios No necesito de una voz Yo estoy seguro con mi Dios Yo estoy seguro Toda la gloria y la honra para el que reina Por los siglos y los siglos Ya es que sí, ya es que yes Esto es la órbita cristiana Cuando estaba en el piso me levantó Jesús Con sus llagas mis heridas él sanó La vez que fallé no me abandonó Y a todos mis pecados él lo perdonó El velo que tenía Jesús lo quitó Por eso que al diablo le dije que no Muchos dicen que el camino es duro Todas las cosas son puras pa' los puros Dios me sacó de un mundo oscuro Ahora al diablo le recuerdo su futuro Contra como ofrece riquezas Pero nada de eso ya me interesa Al cielo levanto la cabeza ¿De dónde vendrá mi socorro? Ahí viene Dios Si él está conmigo nada me faltará Ando con el que no falla con la Trinidad Este mundo no tiene ni la mitad Por eso no me vas a arrebatar mi juventud Ahora mi vida depende de Jesús Por eso le alabo como gratitud Larga vida una gran virtud Yo puedo hacerlo también puedes tú Me saco de la multitud Por eso hoy declaro Panamá para Cristo Mi familia y amigos para Cristo Lo que canto ya todo está escrito Te lo explico lo vivo y lo predico Jesucristo es el King King El Padre, el Hijo, el Espíritu Siempre ando con el Rintín Perseverando hasta el fin Everything, everything Puede la mirada en el autor y consumador de la fe Libertad para el cultivo, vida eterna pa'l que cree Aunque el diablo se levante conmigo no va a poder Porque el que va adelante es Jesús de Nazaret No me vas a arrebatar mi juventud No Ahora mi vida depende de Jesús Por eso le alabo como gratitud Larga vida una gran virtud Yo puedo hacerlo también puedes tú Me saco de la multitud Te felicita Dios no te la tumba Todos los muros Él los derrumba El Padre y el Hijo No te confundas No te confundas En la mano ahora yo tengo la llave del reino Al diablo toda su alma yo se la peino Piensa que a nosotros nos viene a ganar Dile que estoy ready para conquistar Mi mirada puesta en el autor y consumador Un estilo David Dile que voy sin temor Desde el cielo y le causamos un temblor Dile que estoy puesto pa' mi Redentor Todo lo que tengo es por ti En el camino no puedo sin ti Todo lo que tengo es por ti Dile que estoy puesto pa' ti Todo lo que tengo es por ti En el camino no puedo sin ti Todo lo que tengo es por ti Dile que estoy puesto pa' ti No te confundas No te confundas No te confundas Te felicita Dios no te la tumba Todos los muros Él los derrumba El Padre y el Hijo No te confundas No te confundas En la mano ahora yo tengo la llave del reino Al diablo toda su alma yo se la peino Piensa que a nosotros nos viene a ganar Piensa que a nosotros nos viene a ganar Dile que estoy ready para conquistar Todo lo que tengo es por ti En el camino no puedo sin ti En el camino no puedo sin ti En el camino no puedo sin ti Todo lo que tengo es por ti Dile que estoy puesto pa' ti Te felicita Dios no está en la tumba Todos los muros Él los derrumba El Padre y el Hijo No te confundas Yeah No te confundas Para diablo es una letra peligrosa Y yo creo la música Talento y lírico Pa' todo el que quiera venir a criticar Y comenzamos la carrera Me voy a ganar la calle Y no voy creyendo en nadie Yo me hice nuevas criaturas Y en su nombre llevo mi armadura Me voy a ganar la calle Y no voy creyendo en nadie Yo me hice nuevas criaturas Y en su nombre llevo mi armadura Te doy mi vida entera A mí no me importa lo que diga cualquiera Me puse pa' ti Y yo viendo lo que era Y dijiste hijo no tengas miedo Eso lo espero Pero Empezó una lucha por fuera por dentro Y quien iba a saber que solo era el comienzo Dudaba porque soy un ser muy imperfecto Pero me llenaste con amor perfecto Y tú Me volviste de pie Solo en ti confié Mi día hacia la mente Tú no me desvíes Y desde entonces mi misión es Es ganarme la calle Y no voy creyendo en nadie Yo me hice nuevas criaturas Y en su nombre llevo mi armadura Me voy a ganar la calle Y no voy creyendo en nadie Yo me hice nuevas criaturas Y en su nombre llevo mi armadura Me duele escuchar niños cantando Esto es la órbita cristiana Cantando y no sabes que declaran を 之後 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ella no quiere que te muera Un par de tiros en el pecho cuando menos te lo espera No voy a quedarme sentado Ahora esto el Señor me ha llamado En su gracia me levantado Y yo Me voy a ganar las calles Y no voy creyendo en nadie Yo me hizo nueva criatura Y en su nombre llevo mi alma dura Me voy a ganar la calle Y no voy creyendo en nadie Yo me hizo nueva criatura Y en su nombre llevo mi alma dura Say, Mia, thank you for the victory Thank you for the dreams you did Brother, come on, F.E.C. It don't come true for me Say, Mia, thank you for the victory Thank you for the things you did Brother, come on, F.E.C. It don't come true for me It don't come true for me See me something, oh See me something, oh Now you there by my side When the road no smoothie See me something, oh See me something, oh Now you there by my side When the road no smoothie Come for me, oh You know they carry me Play like little You know they lose God, lose God You know they fall, oh You know they fall, oh Yeah, yeah Cause of this love what you showed to me When I de go on my knees make you a self this praise from me Yeah, yeah Victory, oh All my pains on a history Say, Mia, they wear, they wear Mia, they wear, they wear Say, Mia, thank you for the victory Thank you for the dreams you did Brother, come on, F.E.C. It don't come true for me Say, Mia, thank you for the victory Esto es la órbita cristiana Brother, come on, F.E.C. It don't come true for me It don't come true for me See me something, oh See me something, oh Now you there by my side When the road no smoothe See me something, oh See me something, oh Now you there by my side When the road no smoothe Cause it's been a long time coming And the road no smoothe All these years I've been running My whole team know that it's disgrace I've been running With Jaja come through Every time I'm about to lose my mind I don't really get it many times But I know If it tells me move Then I will definitely go And I will not complain Even if things are moving slow And you come and show shot I'm a mommy, yo, yo, yo Oh, daddy, yo, yo, yo Cause this kind of loving Isn't necessary thing Cause you got us fighting For my point of victory Meditando acostado en mi cama Preocupado por mi realidad He sentido que todo se me acaba Y con mi fuerza ya no puedo más Dios me dice que me espere Que no me desespere Que su Cairo ya viene Que la F.O.N. me conviene Que sea más prudente Que él me tiene presente Mejores tiempos vendrán Que no me puedo afanar Que yo confío en Jehová Que yo confío en Jehová Mejores tiempos vendrán No me puedo afanar Que yo confío en Jehová Esto es la órbita cristiana Como humano a veces dudo Y no te lo discuto En un mundo confuso Un presente oscuro Y un futuro difuso Me mantiene inseguro Pero le creo al eterno Que me mantiene completo Y aunque a veces yo me acelero Él me recuerda que todo a su tiempo Que lo bueno nunca es fácil Que la espera me hace más ágil Cuando sienta que me encuentro en crisis Si me recuerda lo de Ansu Fati Mejores tiempos vendrán Que no me puedo afanar Que yo confío en Jehová Que yo confío en Jehová Mejores tiempos vendrán No me puedo afanar Que yo confío en Jehová Que yo confío La paciencia mi alma anhela En lo que más desea Y aunque a veces suba la marea Me mantengo firme en la promesa Meditando acostado en mi cama Preocupado por mi realidad He sentido que todo se me acaba Y con mi fuerza ya no puedo más Dios me dice que me espere Que no me desespere Que su Cairo ya viene Que la fuga me conviene Que sea más prudente Que él me tiene presente Que él me tiene presente Que él me tiene presente Ella me está jugando Ella me está jugando Ella me está jugando Claro, sí Claro, sí Que temble el infierno Que las almas yo voy recogiendo Amenazas hoy Ahora al diablo temor le doy Tienen mi foto en el infierno Diciendo ahora se busca No dejen que se luzca No dejen que el chamaco se luzca No, 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 no Tienen mi foto en el infierno Diciendo ahora se busca No dejen que se luzca Miedo de otra cosa Me convirtió en soldado de Dios Quien amenaza para el feo Me convirtió en guerrero de Dios Y el diablo no me la monto Me convirtió en soldado de Dios Quien amenaza para el feo Me convirtió en guerrero de Dios Y el diablo no me la monto No, 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 no Yo no me vendo por un plato de lente Y no entendieron por qué No acepté A Dios yo me entregue Y de ellos me aleje Y yo no seré Una ficha más de tu jueguito Quítate o yo mismo te quito Con el sub mi contrato firme Ahora soy un soldado firme Mucho de si el hará Estás seguro de lo que haces Tienes talento y muchas clases No desperdicias lo que tienes Puedes ganar más de lo que ahora tienes Diablo mentiroso Ay, no pudiste A mí sí que no me convenciste Me puse pa' Dios y ni lo entendiste Diablo mentiroso Ay, no pudiste A mí sí que no me convenciste Me paré en la roja y ni lo entendiste Yo mismo lo viste Me convirtió en soldado de Dios Quién amenaza para el Seol Me convirtió en guerrero de Dios Y el diablo no me la monto Yeah, me convirtió en soldado de Dios Quién amenaza para el Seol Me convirtió en guerrero de Dios Y el diablo no me la monto Flow Christian Music el que traigo Él me levanta si me caigo Puesto pa' él yo estoy Quién es ese Lara que ahora nos amenaza Encienda los satélites que vamos de casa Y arriesganle Contratos Mansiones Millones Que quede En nada Que caiga Que caiga Muchos decían Lara Está seguro de lo que haces Tienes talento y muchas clases No desperdicies lo que tienes Puedes ganar más de lo que ahora tienes Diablo mentiroso Ay, no pudiste A mí sí que no me convenciste Me puse pa' Dios y ni lo entendiste Diablo mentiroso Ay, no pudiste A mí sí que no me convenciste Me paré en la roca y ni lo entendiste Yo mismo lo vi Quieren que te hagas de predicar Pero yo no callo Quieren que te hagas de predicar Pero yo no callo Ahora ando firme por mi barrio De tanto trabajar me salieron callos Ya yo en la calle ni me hallo Ahora me ven y dicen Ahí viene el balón Viene el predicador Ahora me ven y dicen Ahí viene el balón Viene el predicador Padre yo mi vida te voy a entregar El Espíritu Santo ahora habita más En mí Un flow diferente El enemigo está consciente Papito ya me escogió Desde el vientre llegaste bien tarde Ni miro pa' atrás Ni miro pa' atrás Ellos no tienen nada que dar Yo me siento bien cuando siento tu abrazo Yo paso a mí me repalan Todos los comentarios falsos Uh, flopiste music en mi bloque Uh, manito no te me equivoques Nunca Me abandonaste señor Nunca Me decepcionaste señor Nunca Yo siempre fui a ti You know what it is Quieren que deje de predicar Pero yo no callo Ahora ando firme por mi barrio Estoy así la corbida cristiana Me salieron callos Callo en la calle Ni me hallo Ahora me ven y dicen Ahí viene el balón Viene el predicador Ahora me ven y dicen Ahí viene el balón Viene el predicador Me sacaste de mi zona de confort Y me diste una vida mejor Fue la gracia del señor Dicen Dicen Uh, un flow diferente Traigo luz Por eso que Quieren que deje de predicar Pero yo no callo Ahora ando firme por mi barrio De tanto trabajar me salieron callos Callo en la calle Ni me hallo Ahora me ven y dicen Ahí viene el balón Viene el predicador Ahora me ven y dicen Ahí viene el balón Viene el predicador En medio del problema Me está bajando un rema Si no escribo este tema Las neuronas se me queman Un ángel va subiendo al cielo Lleva mi oración A lo que espero Que otro baje con mi petición Ayúdanos que el mal por ahí Se está moviendo Y estoy viendo como gente En el mundo se está muriendo Por favor San este pueblo que siente dolor Y abrázanos en tus brazos de amor Muchos que faltan predicarle Decirle que tú nunca llegas tarde Y que sean libres Cuando el hijo de Dios Venga a libertarle Yo creo firmemente Que tu palabra es la Biblia Y que tú me proteges a mí Y a toda mi familia Oro por lo mío Y por lo tuyo Oro porque nos unamos Todos sin orgullo Por un mejor mañana Encima de la pista fluyo Y te aconsejo hermano mío Si en tu vida influyo Adora a Dios en tiempo Y fuera de tiempo Adora a Dios en tu casa Como en el templo Adora a Dios en días De tribulación Y confía Porque esta es la mejor adoración Adora a Dios en tiempo Y fuera de tiempo Adora a Dios en tu casa Como en el templo Adora a Dios en días de tribulación Y confía Porque esta es la mejor adoración Yo sé que amas al pecador Pero no al pecado Y es tan difícil de verdad Vivir santificado Pero tenemos que intentarlo De una vez por todas Y encontrar esa santidad Para el día y la boda El que sabe ya sabe Y el que no que aprenda Es el cuerpo El que el Espíritu Santo Busque vivienda Perdona por todo el pecado Y la contienda Que lo contrista Cuando camino en la senda Papi perdóname Tú que me soplaste vida Transformame Y saca de mí La mejor partida Abrázame Que me siento solo Sin salida Y déjame hablarle de ti A mis hijos Y a mi hija Porque yo si quiero ser tu amigo Como era Abraham Y te vengo a pedir perdón Hoy en el nombre de Adán Cura mi pueblo Que hoy necesita tu sanidad Porque hasta un virus Sabe que tú tienes la autoridad Adora a Dios en tiempo Y fuera de tiempo Adora a Dios en tu casa Como en el templo Adora a Dios en días de tribulación Y confía porque esta es la mejor adoración Adora a Dios en tiempo Y fuera de tiempo Adora a Dios en tu casa Como en el templo Adora a Dios en días de tribulación Y confía porque esta es la mejor adoración Antes sentí un espíritu de muerte Que me perseguía Bendigando amor por no saber lo que valía Ahí donde estás sentado Yo también tuve algún día Tratando de salir con mis fuerzas Pero al final no podía El puño de Jesús toca tu puerta Vamos el tabaco suelta Vendale vida a esa vida muerta Porque esos van a que te acompañan Y el tabaco inhalan Son lo mismo que cuando tú caes En vicio te señalan Lo mismo que en los paris Te regalan cocaína Son lo mismo que se ríen Cuando te ven en la ruina Yo no creo en hombres Yo creo en Jesús No creo en la iglesia Yo creo en su cruz Hay Samantha Mira te hará la vergüenza estanta Por culpa del alcohol Cuando cruza por tu garganta Y Samantha Ahora en el barrio dicen que no es santa Pero yo creo en un Dios Que hasta del polvo te levanta Él no quiere señalarte Quiere darte amor Él quiere arrancar de tu pecho Todo el dolor Por más que trate No puedo devolverle el favor Si cuando en el mundo me perdía Él me hizo vencedor ¿Qué será mañana? No lo sé Si muero por la mañana No lo sé Solo sé que en la mañana Cuando abro mi ventana Hay una luz que me ilumina Porque en Dios está mi fe Siempre triple siete Nunca triple seis Carta abierta al mundo Estamos en display La moral no cambia Aunque cambie la ley Donde quiera que yo voy Cristo sigue siendo el rey Donde quiera que yo voy Cristo sigue siendo el rey Donde quiera que yo voy Cristo sigue siendo el rey Donora que yo voy Donde quiera que yo voy Cristo sigue siendo el rey Sigue siendo rey Aunque existan países laicos Dios estaba antes del arcaico Y estaba roto Pero Dios hizo un mosaico Jolanda sigue siendo Jolanda Aunque juegues pa' los wiiiii El rey que le sirvo, el rey de reyes, 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 reyes Y su ley supera a todas las leyes, leyes, leyes El saldo mi deuda sin un cheque, 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 cheque Sobrepasar todos los niveles, velos, velos Siempre triple siete, nunca triple seis Carta abierta al mundo, estamos en display La moral no cambia aunque cambie la ley Donde quiera que yo voy, Cristo sigue siendo el rey Oh, oh, oh Donde quiera que yo voy, Cristo sigue siendo el rey Oh, oh, oh Donde quiera que yo voy, Cristo sigue siendo el Oh, Cristo sigue siendo el rey El director que hace que mis movies siguen play Sin el cifra y como un celular sin case Lo seguiré diciendo aunque en la boca tenga un tape Triple siete es mi ID Y si chequean mi ADN dice spicy Los gringos cabecean el tema diciendo ahí sí Aunque no entiendan español dicen I like this Yeah, demasiado swag, demasiado swag Nos maquillamos la verdad, no le ponemos mal Ey, aquí te ubicamos flow Google Maps Diciendo quién es el rey de rey en este video trap Él es rey, siempre rey Mi vida era amarga y la convirtí en miel Él es mi seguro que me pone safe Gracias a él hoy me siento ok, ok Oh, oh, oh Donde quiera que yo voy, Cristo sigue siendo el rey Esto es la órbita cristiana Donde quiera que yo voy, Cristo sigue siendo el rey Donde quiera que yo voy, Cristo sigue siendo el rey Donde quiera que yo voy, Cristo sigue siendo el rey Siempre triple siete, nunca triple seis Digan lo que digan, saben que aquí no se llega haciendo fake Sin vivir en California me cubren el ley Donde yo aterrizo el enemigo y se me iré Hey, Cristo sigue siendo el rey Por encima de Bill Gates, Toros y el Obama Gates Aunque a los cristianos le nieguen el break Aunque el genocidio del aborto se haga ley Aunque el hombre quiera sublevarse Aunque la maldad pueda multiplicarse De mi rey nadie puede burlarse Y ante él toda arrodilla va a doblarse 777 tengo el sello de allá arriba La insignia de un reino perfecto que nadie derriba Hey, la marca super exclusiva Disponible para todo el que beba del agua viva Somos de un barrio calentón Pa' que tú entiendas que aquí hay gente sin comer No venga aludeando esa prenda Los domingos hablo con papá Dios y lo llevo una ofrenda Pa' que en esta senda la muerte no me sorprenda Si llega 18 eres leyenda, bro Esto es la órbita cristiana Demenienta, bro Hay gatilleros con tu nombre en una agenda, bro No creo que esa cadena de Jesús te defienda, bro Ya no hay códigos ni lealtad Hasta su mamá tiran pa'lante por su libertad, bro Esas mujeres no te quieren de verdad Ahora al amor se le llama necesidad Yo soy un hombre y tengo mi debilidad Por eso camino con Cristo es mi realidad Muy enemigo de la mentira, amigo de la verdad Me lo dijo un amigo pero ahora lo veo con claridad Transformas Transformas Todo mi vivir Quita Lo que no viene de ti Formas Lo que no viene de ti Aunque he caído No he derrotado Tú me has levantado En ti soy liberado Todo es vanidad, Jesús, tú eres la verdad Todo es vanidad, Jesús, tú eres la verdad Todo es vanidad, Jesús, tú eres la verdad Jesús, tú eres la verdad Sí, yo vano, vela por ti Ven, vano, vela la guardia Pero mucho porque estaban armaos Se rebelaron Mire el ejemplo de mi tío que en la guardia Tenía su tola y cuando bajó la guardia Lo mataron Las casas están llenas de luto Pensando en quién no está Hay días que ni disfruto Por eso pongo mi fe en un Dios absoluto Que aunque el mundo se ponga al revés Tú ve que ni me inmuto El árbol se conoce por su fruto No es con balas, es con rimas que ejecuto Escucha el mensaje y no sea bruto Que este puede ser tu último mito Que me caiga al suelo, no cuenta como da Que me caiga al suelo, no cuenta como derrota Dios sanó mi alma cuando ella se encontraba rota Me critican pero nunca se ponen mis botas Estoy esperando la última gota Y a veces se me nota Que la paciencia se me agota Y me siento como manicomio Y me dan sentimientos de llorar Y vuelvo y cargo en el mismo y sonido Pero sé que es pasajero Y cuando miro hacia el cielo Se calman mis ánimos Y cae lluvia en los cálidos No sé, pero siento que me golpean ayer Hay cosas de las que me arrepiento Que no quise hacer Pero me enseñaron a poder verte Más que ayer Y menos que mañana Quiero más que ayer De tu presencia en mis mañanas Quiero más que ayer Y menos que mañana A tu amor nada es iguala Porque el todo lo sana Todo lo sana Esto es la órbita cristiana Le entregué mi corazón A una joven que me dijo Que me esperaría Y que iba a estar conmigo Yo en mi ingenuidad Esperé confiadamente Y cuando regresó Regresó con un corazón diferente Y me dolió, bro Mucho que me dolió Y como respuesta A mi ser detrás de pasiones Se escondió y terminé Con el corazón roto De manera enorme Y todo eso Por poner mi confianza En el hombre Y estando en lo más profundo Entendí que de nada sirve Vivir la vida sin ti Comprendo que todo pasa Por un propósito Y que para ser justo El justo vivirá por la fe Que a pesar del dolor Que causé Y que me causaron A pesar de mi terquedad Y los que me mataron Su amor y su sanidad En mi alma perdida Llegaron a mi ser Para darme vida Más que ayer Menos que mañana Es su gracia Es su amor El que me sana Con él entró la luz Por mi ventana Pa' sonreír Me devolvió las ganas Más que ayer Y menos que mañana Más que ayer Y menos que mañana Vivo más que ayer Y menos que mañana A tu amor nada es iguala Porque él todo lo sabe Es verdad Que tu amor no tiene fin En la realidad No hay separación de ti En la vida En la muerte No hay distancia Ni circunstancia Sin amor yo puedo Caminar en tu presencia y aditar En calles de oro y mar de cristal Tu amor nunca me des Tu amor no me dejará Tu amor no me dejará You don't let me go, no, no Aunque el mundo diga que no Aquí me quedo yo Aquí me quedo yo Estabas aquí cuando yo me fui Tú siempre has sido fiel No voy a dudar de tus promesas Contigo todo saldrá bien De nombre yo, yo voy a hablar Nada me va a mí para De nombre yo, yo voy a hablar Yo voy a hablar Sin tu amor Puedo caminar Queso para Panamá En la órbita cristiana Tú no me dejarás Tú no me dejarás Tu amor no me dejarás Tu amor no me dejarás Tú no me dejarás No me dejarás You holding me all the way through So won't you take my own I keep fighting but I surrender I said won't you take my own I keep making the same mistakes I keep making the same mistakes Lord I can't do this on my own I said I tried and I tried and tried and tried and tried But Lord won't you turn my own I keep making the same mistakes but Lord I know You won't ever let me go You won't ever let me go You won't ever let me go You keep chasing Even when I feel alone You won't ever let me go I said you won't ever let me go You won't ever let me go You keep chasing Even when I feel alone You won't ever let me go I got my helmet on And my armor ready to fight I know it won't be long Till you come back for your bride So Lord I'll stay strong No I will not leave you Not for anything or anyone I said I'm holding strong And I said I won't you take my own I keep fighting but I surrender I said won't you take my own I keep making the same mistakes Lord I can't do this on my own I said I tried and I tried and tried and tried and tried But Lord won't you take my own I keep making the same mistakes But Lord I know You won't ever let me go You won't ever let me go You keep chasing You won't ever let me go You won't ever let me go I said you won't ever let me go You won't ever let me go You keep chasing Even when I feel alone You won't ever let me go No You won't ever let me go You won't ever let me go You keep chasing I'm holding strong ¿Qué amor es este? De más y a nivel Encajenado me he sentido tanto tiempo Sin ver mi realidades Nadie sabe cómo me siento y mis acciones de nada valen Y es en ese momento que te cuestiono teniendo todo, me siento solo Y es en ese momento que me argumento, se queda solo, tú me eres todo Y veo la salida pero no le llego, y no estoy jugando a ser ciego Y veo la salida pero no le llego, porque te siento cerca si estoy lejos Y veo la salida pero no le llego, y no estoy jugando a ser ciego Y veo la salida pero no le llego, y no estoy jugando a ser ciego Se quedó en la calle pero recién abierto, perdido en la calle como un tratamundo Necesito tu visión aunque sea un segundo, para volver a ti a lo más profundo Y cuánto tiempo yo clamé, oí respuesta, me alegué, tantas cosas que dejé Quiero tú, ahora tengo sed, oh oh, yo te busco y yo te encuentro Te pido perdón porque al celado soy yo El problema no es que no te sienta, el problema no es que no me di cuenta Siento tanto frío, hambre y muchas puertas, siente la angustia de mi alma Sediense, preso de mis debilidades, mi corazón tiene candado y tú eres la llame Perdí mi dirección, a donde voy ya nadie sabe Y si no me encuentro dime tú, ve que me vale Me llevo brama porque tiene sed, ese vacío solo lo lleno a usted Que de nada me he sentido tanto tiempo, sin ver mis realidades No sabe cómo me siento y mis acciones de nada valen Y es en ese momento que te cuestiono teniendo todo, me siento solo Y es en ese momento que me argumento, se queda solo y tú lo eres todo Y veo la salida pero no le llevo, y no estoy jugando a ser ciego Y veo la salida pero no le llevo, porque te siento cerca si estoy mejor Y veo la salida pero no le llevo, y no estoy jugando a ser ciego Y veo la salida pero no le llevo, porque te siento cerca si estoy mejor Y qué esfuerzo sueno, al hablar de ti como si estuviera lleno Soy un hueso seco, y solo tú lo sabes si vivirán de nuevo Dime si tú me has cegado como Asaulú, porque escucho tu voz que es con la salón Y siento tu presencia pero no le llevo, y no estoy jugando a ser ciego Horrible, visible y casi que te toco, y de nada me valió todo el solo Tuve un poco y por poco, pierdo lo que aún me queda Si vas a hacer algo en mí, lo que sucede